Bienvenido al canal de Sana Tus Hábitos. El día de hoy vamos a hacer unas crepas saladas rellenas de rajas de chile poblano. Todas las cantidades están en la descripción. Lo primero es poner a asar en un sartén los chiles y taparlo. Es una técnica diferente a la que tal vez conozcas. Aquí puedes ver cómo se empiezan a asar y los volteamos. Cuando estén listos los vamos a sacar y les quitamos el pellejito para después picarlos en rajas. Picamos cebolla y ajo también. Vamos a poner a acitronar con un poco de mantequilla. Esto, que te quede como tip, si pones la cebolla junto con la mantequilla, esta no se quema. Agrega el ajo también. Espera que se vuelva la cebolla transparente. Coloca las rajas. Y pon sal a tu gusto. Tapa el sartén de 11 pulgadas para que se integren todos los sabores. Recuerda que las cantidades están en la descripción del video. Vamos a ir preparando la mezcla de las crepas. Agrega la leche, los huevos. La mantequilla. Y poco a poco, ve integrando la harina. Recuerda que en la licuadora solo puedes mezclar una taza de harina. Por lo que si vas a preparar más, hazlo mejor con una batidora. Vamos a engrasar el sartén de 12 pulgadas con un poco de mantequilla. Y en una taza medidora puedes agregar la mezcla. Y poner en tu sartén un cuarto de taza por crepe. Recuerda distribuirla muy bien por todo el sartén. La idea es que se extienda lo más posible. Cocina aproximadamente dos minutos por lado. Voltea. Y con una palita delgada despega la crepe. Y con una palita delgada despega la crepe. Cuando esté lista, pon las rajas como relleno y enróllala. Y enróllala. Y ve colocándolas en un sartén de 11 pulgadas de light stamp. Cubre las crepas con crema. Queso para gratinar. Yo estoy usando adobera. Pon un poco de pimienta también. Tapa y cocina hasta que se gratine el queso. Listo para servir. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este video si te gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!